Unidos a toda la Iglesia en la Eucaristía, adoremos y demos gracias al Santísimo Sacramento. La adoración nocturna es un movimiento de la Iglesia impulsado por el Papa y los Obispos, conscientes de la necesidad que existe de escuchar a Jesús que nos habla, revitalizar con la oración la vida espiritual de los creyentes, y ser el soporte de la obra evangelizadora de la Iglesia. Adoremos a Jesús en la Eucaristía. Adore mi carne y bebe de mi sangre, permanece en mí y yo en él. Buenos días hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Coinonia Radio. Les agradecemos que estén con nosotros en estas dos horas de adoración nocturna. Hoy le tocaba venir a la parroquia San Pedro Apóstol, pero yo creo por causa de fuerza mayor, no pudieron asistir. Agradecemos a Coinonia Radio que nos da este espacio para transmitir a ustedes algo muy importante, que es la adoración nocturna. Agradecemos al Padre Jeff por todo el esfuerzo que está haciendo, por que siga esta estación de radio. Bien hermanos, pues vamos a comenzar. Como es costumbre, vamos a leer la intención mensual que nos llega de la semilla eucarística que nos las manda el Consejo Nacional. Pero antes que nada, voy a leer el editorial que también viene muy interesante. El mes de julio está completamente dedicado a las cineses y a los tarcicios. Si bien los artículos de la semilla van dirigidos a todos los miembros de la adoración nocturna. Sin embargo, este mes está dedicado a ustedes a dirigirme de una manera personal a ustedes, a acercarme, a tocar su corazón, con el deseo de que mis palabras sean una luz para esta etapa de su vida, que es un tanto difícil, llena de confusiones, de interrogantes, de dudas, de inseguridades ante el futuro incierto. Quiero compartir con ustedes este mensaje del Papa para la 30ª Jornada Mundial de la Juventud 2015 del Papa Francisco. He querido presentar el mensaje completo por toda la enseñanza que contiene para los jóvenes. La intención del mes es por las ineses y tarcicios. Se hace una presentación para conocer mejor el nuevo ritual con los cambios y novedades. Bien, hermanos y hermanas, pues este es el editorial que nos viene en la semilla eucarística. Les vamos a proporcionar el número de teléfono para que hagan sus peticiones. Y recuerden que esta petición, la que ustedes le pidan al Señor, va a estar ante el Santísimo durante esta noche. El número de teléfono es 608-36-52. Si nos ven por medio de internet, www.tjcatolico.com. Bien, hermanos y hermanas, pues esperamos sus peticiones. Recuerden que el Señor Jesús siempre está con los brazos abiertos para cada uno de nosotros. Lo que le pidamos de corazón, aunque Él conoce, Él sabe nuestras necesidades, no es por demás que se lo pidamos, pero que se lo pidamos de corazón. Bien, hermanos, por la intención del mes, por las ineses y tarcicios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esto nos lo dice Mateo 5, versículo 8. Queridos jóvenes, seguimos avanzando en nuestra peregrinación espiritual a Cracovia, donde tendrá lugar la próxima edición internacional de la Jornada Mundial de la Juventud, en julio del 2016. Como guía en nuestro camino, hemos elegido el texto evangélico de las Bienaventuranzas. El año pasado, reflexionamos sobre la Bienaventuranza de los Pobres de Espíritu, situándola en el contexto más amplio del Sermón de la Montaña. Descubrimos el significado revolucionario de las Bienaventuranzas y el fuerte llamamiento de Jesús a lanzarnos decididamente a la aventura de la búsqueda de la felicidad. Este año, reflexionaremos sobre la sexta Bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bien, hermanos, pues esta es la intención mensual. También nos unimos a la intención del mes del Papa Francisco. Bien, hermanos, aquí para entrar un poco en materia sobre la 30ª Jornada Mundial de la Juventud 2015, Papa Francisco. La palabra bienaventurados, que quiere decir felices, aparece nueve veces en esta primera gran predicación de Jesús. Es como un estribillo que nos recuerda la llamada del Señor a recorrer con Él un camino que, a pesar de todas las dificultades, conduce a la verdadera felicidad. Queridos jóvenes, todas las personas de todos los tiempos y de cualquier edad buscan la felicidad. Dios ha puesto en el corazón del hombre y de la mujer un profundo anhelo de felicidad, de plenitud. ¿No notáis que vuestros corazones están inquietos y en continua búsqueda de un bien que pueda saciar su sed de infinito? Los primeros capítulos del libro del Génesis nos presentan la espléndida bienaventuranza a la que estamos llamados y que consiste en la comunión perfecta con Dios, con los otros, con la naturaleza, con nosotros mismos. El libre acceso a Dios, a su presencia e intimidad, formaba parte de su proyecto sobre la humanidad desde los orígenes y hacía que la luz divina permease de verdad y transparencia todas las relaciones humanas. En este estado de pureza original, no había máscaras, superfugios, ni motivos para esconderse unos de otros. Todo era limpio y claro. Tentación y pecado Cuando el hombre y la mujer ceden a la tentación y rompen la relación de comunión y confianza con Dios, el pecado entra en la historia humana. Las consecuencias se hacen notar enseguida en las relaciones consigo mismos, de los unos con los otros, con la naturaleza, y son dramáticas. Desde ese momento, el acceso directo a la presencia de Dios ya no es posible. Aparece la tendencia a esconderse. El hombre y la mujer tienen que cubrir su desnudez. Sin la luz que proviene de la visión del Señor, ven la realidad que los rodea de manera distorsionada, miope. La brújula interior que los guiaba en la búsqueda de la felicidad pierde su punto de orientación y la tentación del poder, del tener y el deseo del placer, a toda costa, los lleva al abismo de la tristeza y de la angustia. En los salmos encontramos el grito de la humanidad que, desde lo hondo de su alma, clama a Dios. ¿Quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Esta es una parte de lo que viene de lo que nos está mandando el Pava Francisco dirigida a la 30ª Jornada Mundial de la Juventud que se va a llevar a cabo el próximo año. Bien, hermano, pues vamos a comenzar con nuestro ritual. Los hermanos y hermanas que estén en sus casitas y que nos estén escuchando, si nos quieren acompañar desde su casa, vamos a comenzar con las oraciones preparatorias. Soberano Señor Sacramentado, presente está la guardia real nocturna de tu divina persona. No por nuestros méritos, sino por tu infinita misericordia, llegamos a los pies de tu trono. Gracias, Señor. Nuestra consigna es adorarte por los que no te adoran, bendecirte por los que te blasfeman y maldicen, expiar nuestros propios pecados con íntimo dolor del corazón y desagraviarte por todos los que en el mundo se cometen, unir nuestras intenciones y súplicas con las tuyas para aplacar la ira de Dios justiciero y hacer que desciendan sobre la tierra las bendiciones de su misericordia. Más, como tienes dicho, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Llamamos ahora a la puerta de tu sagrado corazón, suplicándote por intercesión de María Santísima y de nuestros santos protectores que nos recibas y que nos escuches en la audiencia privada. Como a monarca omnipotente y misericordioso, te presentamos con la mayor humildad y confianza el memorial de nuestras súplicas. Despachalas favorablemente si conviene a tu gloria y a nuestra salvación eterna. Puesto que no sabemos lo demás que te hemos de pedir para agradarte, sugiérenos tú mismo las peticiones que quieras otorgar y que el Espíritu Santo ore en nosotros con gemidos inenarrables. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que haya sido desamparado alguno que reclamase tu auxilio e implorase tu protección. Animados por esta confianza, acudimos a ti, oh Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de nuestros pecados, nos ponemos a tus pies. Oh Madre del Verbo, no deseches nuestras humildes súplicas, antes bien, óyelas favorablemente. Amén. Oh Dios, que condecoraste a tu bienaventurado confesor Pascual con un amor admirable para los misterios de tu precioso cuerpo y sangre, concédenos por tu bondad que merezcamos conseguir aquella unción del Espíritu que Él percibió en este divino convite. Amén. Te suplicamos, Señor, que resides en esta morada, que alejes de ella todas las acechanzas del enemigo, que tus ángeles que habitan aquí nos guarden, nos protejan, y mantenga la devoción, bendiciéndonos tú desde ese augusto sacramento, y permaneciendo siempre tu gracia con nosotros. Amén. Dulcísimo Jesús, sacerdote eterno y redentor amantísimo, que desde esa hostia consagrada estás rogando al Eterno Padre por nosotros. Acoge benignamente por los méritos de tu divino corazón las súplicas de todos los adoradores que en México y en el mundo entero, unidos en un mismo espíritu de amor y reparación, te hacemos vela en estas horas, a fin de que cuantos en ellas nos hemos entristecido por verte menospreciado, podamos gozarnos juntamente contigo, contemplándote adorado y glorificado por los ángeles y los hombres en los siglos de los siglos. Amén. Oh sagrado corazón en realidad a ti te persiguen. Oh buen Jesús, una íntimamente con tu corazón santísimo, que es horno ardiente de caridad a todos los obispos del mundo. Ilumínalos, enciéndelos, vivifícalos con tu divino espíritu, para que gobiernen su respectiva grey conforme a tus amorosos designios. Oh corazón divino, mira el miserable estado del mundo y la necesidad de santos obreros que trabajen en él. Envía, oh padre de familia, buenos operarios a tu viña, haz que se formen según tu corazón en los seminarios destinados a este objeto. Hazlo por tu gloria y por la salvación de tantas almas, redimidas con tu sangre. Mira que según sean los sacerdotes, así serán los fieles congregados en su derredor. Oh corazón sacratísimo, concede a tus ovejas celosos pastores, que sean ardientes pregoneros de tus palabras de vida eterna y fieles dispensadores de tus sacramentos. Aviva en las almas que has escogido en los institutos religiosos, ligadas más estrechamente a ti mediante los santos votos, el espíritu de oración, de sacrificio, de recogimiento interior y de ejemplar observancia. Oh corazón benditísimo, haz de nuevo tuyo esos hogares de donde parece haberte expulsado Satanás. Vuelve a reinar, oh rey de amor, en nuestras casas, como en templos a ti consagrados, une a tu divino corazón, los corazones de los padres y de los hijos, de los patrones y obreros, de los ricos y de los pobres, tan tristemente divididos por la discordia y el egoísmo. Oh Señor, sé tú el verdadero padre de todas las familias de la tierra, para que juntas formemos un día tu dichosísima familia del cielo. Amén. Preces por los sacerdotes. A nuestro santísimo padre, el papa Francisco, llénalo de tus dones, Señor. A los cardenales y representantes pontificios, dales tu luz, Señor. A los arzobispos y obispos, dales tus gracias, Señor. A los sacerdotes párrocos, dales el celo de tu gloria, Señor. A los sacerdotes vicarios, guíalos, Señor. A los sacerdotes directores de seminarios, ilumínalos, Señor. A los sacerdotes directores espirituales de la adoración nocturna mexicana, inflámalos, enamora la eucaristía, Señor. A los sacerdotes religiosos, perfecciónalos, Señor. A los sacerdotes diosesanos, santifícalos, Señor. A los sacerdotes confesores y directores de almas, hazlos dóciles instrumentos del Espíritu Santo, Señor. A los sacerdotes predicadores, instruyelo, Señor. A los sacerdotes misioneros, sosténlo, Señor. A los sacerdotes asistentes de la acción católica, dirígelos en todas sus empresas, Señor. A los sacerdotes profesores y directores de la juventud, inflámalos de tu amor, Señor. A los sacerdotes directores de los obreros, dales amor a los pobres, Señor. A los sacerdotes encargados de los hospitales, dales caridad y abnegación, Señor. A los sacerdotes enfermos, dales paciencia, Señor. A los sacerdotes ancianos, sosténlo, Señor. A los sacerdotes aislados, acompáñalos, Señor. A los sacerdotes turbados, dales la paz, Señor. A los sacerdotes jóvenes, cuídalos, Señor. A los sacerdotes perseguidos y calumniados, defiéndelos, Señor. A los sacerdotes en peligro, líbralos, Señor. A los sacerdotes tentados, dales fortaleza, Señor. A los sacerdotes difuntos, dales la gloria, Señor. A los seminaristas y aspirantes al sacerdocio, dales la perseverancia en su vocación, Señor. A todos los sacerdotes transformalos en ti, Señor, y que el Espíritu Santo los posea y que por ellos renueve la faz de la tierra. Oración Divino corazón de Jesús, corazón lleno de celo por la gloria del eterno Padre, te rogamos por todos los sacerdotes, Señor, llénalos de fe, de celo y de amor. Amén. Oración para pedir vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu greya amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos, te lo pedimos por la inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. bien hermanos, miren, pues nos acaba de llamar el hermano Carlos Flores de Hermosillo, Sonora. Muchos saludos hermano Carlos. Está dando gracias a Dios por sus bendiciones, le pide por el eterno descanso del alma de la tía de su esposa, Guadalupe Molina, por la fortaleza para su familia, que el Espíritu Santo nos siga guiando y su divina providencia no sea parte de nuestra familia. Claro que sí, hermano Carlos, ya está aquí en nuestras manos tu petición y va a estar ante el Santísimo en unos momentos, en un rato más. También nos llamó la hermana Elba de la colonia alemán, pide por el eterno descanso de Ignacio López Cota, que acaba de fallecer por las necesidades de su familia, por la salud de los hermanos López Cota, pide fortaleza para ella y los y resignación. Claro que sí, hermana Elba, aquí ya tenemos tu intención también y va a saber que todo lo que le pidan al Señor, él nos los va a conceder. También nos llamó la hermana Alma de Las Palmas, pide por las vocaciones y los sacerdotes y bendiciones para Coinonia. Claro que sí, hermana, Dios te va a escuchar, puesto que sabemos que mantener una estación de radio muy carísimo, pero qué bueno que estás pidiendo bendiciones para Coinonia Radio. Muchas gracias, hermanos. Bien, hermano, pues vamos a nuestra primera pausa. En unos momentos regresamos con ustedes, les repetimos el número de teléfono 608-36-52. Si nos ven por medio de internet, www.tjcatolico.com. Bien, hermanos y hermanas, estamos esperando sus peticiones. En unos momentos regresamos con ustedes. Gracias. El movimiento de adoración nocturna regresa después de la pausa. Quédate con nosotros y escucha a Jesús que te habla. Coinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Objetivo de Coinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial, en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Coinonia, lo que somos, lo que vivimos. Esta casa con las puertas abiertas, la iglesia católica, un hogar para todos. Dios nos ve con amor y sonriendo nos llama por nuestro nombre. Espera pacientemente el regreso de sus hijos para mostrar la luz de la verdad. Queremos orar por aquellos que se han alejado de la iglesia católica. Comunícate a Coinonia Radio 608-3652. La iglesia católica, un hogar para todos. A los responsables políticos, les pido que se esfuercen para que a nadie se le niegue el derecho a la instrucción y las familias puedan elegir libremente las estructuras educativas que consideren más idóneas para el bien de sus hijos. ofrezcan a los jóvenes una imagen límpida de la política como verdadero servicio al bien de todos. Capilla Madre Dolorosa invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que participen en la adoración nocturna cada cuarto sábado del mes. Somos una sección de nueva creación y necesitamos de ustedes inscripciones e informes al 686-7078 con José Romero o Socorro Rodríguez. Gracias. Gran congreso carismático sábado 11 y domingo 12 de julio en las instalaciones de la parroquia San Martín de Porres en Los Álamos donde está el Cristo por el Boulevard Insurgentes. Iniciamos a las 9 de la mañana tendremos diferentes talleres sanación intercesión predicación dirección de asambleas de oración dones del Espíritu Santo. Habrá también alabanzas hora santa celebración eucarística contaremos con la presencia del señor arzobispo don Rafael Romo habrá también venta de comida y atención a niños la entrada es gratuita para más información llama al teléfono 608-3136 Comunidades de Alianza Región Noroeste invitan Todos vamos a cantar a saltar y a gritar avívanos con tu paso gracias a ti somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos gracias coinonía radio levantando la voz para evangelizar adoremos en cada instante y momento al santísimo y divinísimo sacramento ya estamos de regreso gracias hermanos y hermanas por continuar con nosotros bien como saben en la última página de la semilla eucarística viene vayamos a la otra orilla aquí estamos pidiendo por todos nuestros hermanos que ya pasaron la mejor vida ya están en presencia del señor tanto directores espirituales veteranos constantes veteranos activos honorarios bien pues miren por ejemplo aquí tenemos de Azcapotzalco Distrito Federal Presbítero Luis Eduardo Bueno Martínez viva Jesús de Cuerámaro Guanajuato Presbítero Marcelino Mendoza viva Jesús de Texcoco México Presbítero Gerardo Suárez Avendaño viva Jesús de Morelia Michoacán Presbítero Moisés Rubio Reyes viva Jesús veteranos constantes de México Distrito Federal Fidel Morales Alcántara viva Jesús de Tepetisla de Tepetisla Valente Medina Kerr y Luis Flores Muñoz viva Jesús veteranos Ciudad Altamira Ciudad Altamira Tamaulipas Tomás Cepeda Rebullosa viva Jesús de Guadalajara Jalisco Salvador Fausto Camacho viva Jesús activos de Citacuaro Michoacán Agustín García Hernández viva Jesús de Villa de Guadalupe Manuel Miranda Sánchez viva Jesús honorarios de Durango Durango Genoveva Mesa Aparicio viva Jesús también aquí honorarios tenemos a nuestros hermanos de Playas de Rosarito Juan Maldonado Bastida viva Jesús Aurelio Cepeda viva Jesús José Gregorio Domínguez viva Jesús Clemente Contreras viva Jesús también un hermano de Ensenada Baja California una hermana Hermelinda Gómez Enríquez Viva Jesús Bien hermanos y por todos los hermanos que aparecen aquí en la semilla eucarística vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María por su eterno descanso Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo dale Señor el descanso eterno y la luz perpetua les alumbre descansen en paz así sea bien hermanos pues desgraciadamente a veces son más de 100 hermanos que aparecen en la semilla eucarística que ya pasaron la mejor vida ya cumplieron su paso aquí en la vida terrenal esperemos que todos estos hermanos adoradores difuntos Dios los tome en cuenta les tome en cuenta las horas las horas de vela que pasaron ante él haciendo oración y desagraviándolo por todos los pecados que cometemos todos nosotros bien hermanos pues vamos a continuar con nuestro ritual en la página 221 vamos a hacer el trisagio a la Santísima Trinidad abre Señor mis labios y mi boca cantará tu alabanza acude oh Dios en mi ayuda ven presto Señor a socorrerme gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo así como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amorosísimo Dios trino y uno Padre Hijo y Espíritu Santo en quien creo en quien espero a quien amo con todo mi corazón cuerpo y alma sentidos y potencias por ser tu mi Padre mi Señor y mi Dios infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas me pesa Trinidad Santísima me pesa Trinidad Misericordiosísima me pesa Trinidad Amabilísima de haberte ofendido solo por ser quien eres confiado en tu divina gracia que te suplico me concedas propongo y te doy palabra de nunca más ofenderte y morir antes que pecar espero en tu suma bondad y misericordia infinita me has de perdonar todos mis pecados y me has de dar tus divinos auxilios para perseverar en un verdadero amor y cordialísima devoción de tu siempre amabilísima Trinidad Amén Ya se aparta el sol ardiente y así oh luz perene unida infunde un amor constante en nuestras almas rendidas en la aurora te alabamos y también al mediodía suspirando por gozar en el cielo de tu vista al Padre al Hijo y a ti Espíritu que das vida ahora y siempre se tributen alabanzas infinitas Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal santo 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 señor dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo 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 señor dios de los ejércitos gloria llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo 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 señor dios dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal santo 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 señor dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo 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 señor dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo Santo, 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 Señor, Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Santo, 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 Señor, Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor, Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Antífona A ti, Dios Padre Ingénito A ti, Hijo Unigénito A ti, Espíritu Santo Paráclito Santa e Individua Trinidad De todo corazón te confesamos Alabamos y bendecimos A ti se dé la gloria por infinitos siglos de los siglos Amén Bendigamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos de los siglos Amén Oración Señor, Dios, Uno y Trino Danos continuamente tu gracia, tu caridad y la comunicación de ti Para que en tiempo y eternidad te amemos y glorifiquemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo En una Deidad por todos los siglos de los siglos Amén Gozos a la Santísima Trinidad Dios Uno y Trino A quien tanto, ángeles y querubines Dicen Santo, Santo, Santo A vuestra amable Deidad Humildes hoy veneramos Y que perdoneis clamamos Nuestra ignorancia y maldad Por esta benignidad En su misterioso canto Ángeles y querubines Dicen Santo, Santo, Santo Santísima Trinidad Una esencia soberana De donde el bien nos dimana Solamente por bondad Y porque vuestra piedad pone fin a nuestro llanto Ángeles y querubines Dicen Santo, Santo, Santo El trisagio que Isaías Escribió con grande celo Lo oyó cantar en el cielo Angélicas jerarquías Para que a sus melodías Repita nuestra voz Cuanto Ángeles y querubines Dicen Santo, Santo, Santo Este trisagio sagrado Voz del coro celestial Contra el poder infernal La iglesia lo ha celebrado Y también más exaltado Es Dios con él Entre tanto Ángeles y querubines Dicen Santo, Santo, Santo De la subitanea muerte Del rayo, peste y temblor El trisagio por favor Indeminiza nuestra suerte Y como el brazo del fuerte Nos libra en todo quebranto Ángeles y querubines Dicen Santo, Santo, Santo Es el iris que en el mar En la tierra y en el fuego Y en el aire ostenta luego Que nos quiere libertar Por gracia tan singular Con que nos protege tanto Ángeles y querubines Dicen Santo, Santo, Santo Es escudo soberano De la divina justicia Con que de infernal malicia Triunfa el devoto cristiano Y como el dragón tirano Huye de terror y espanto Ángeles y querubines Dicen Santo, Santo, Santo Yo confío en vuestro amor Santo Dios, fuerte y mortal Que en el coro celestial Cantaré con más fervor El himno que tanto honor Os causa cuando en su canto Ángeles y querubines Dicen Santo, Santo, Santo Y a la que es agrario y templo De esa augusta trinidad Reverente celebrad Que muy justo lo contemplo Pues por ser en el ejemplo Y en el encenderse tanto Ángeles y querubines Dicen Santo, Santo, Santo Bendita sea la santa e individua Trinidad Que todas las cosas crea Y gobierna Ahora y siempre Y por infinitos siglos de los siglos Amén Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Alabémosle Y ensalcémosle Por todos los siglos De los siglos Amén Oración Omnipotente Y sempiterno Dios Que te dignaste revelar A tus siervos En la confesión De la verdadera fe De la gloria De tu eterna trinidad Y que adoras en la unidad En tu augusta majestad Te rogamos Señor Que por la firmeza De esta misma fe Nos veamos siempre libres De todas las adversidades Y peligros de pecar Por Cristo Señor nuestro Amén Humildemente te rogamos Señor Por las necesidades De nuestra Santa Madre La Iglesia Y las del Estado Por la exaltación De la Santa Fe Católica Extirpación de las herejías Paz y concordia Entre los gobernantes cristianos Conversión De todos los infieles Herejes Y pecadores Por los presos Enfermos Y agonizantes Navegantes Y caminantes Por las benditas almas Del purgatorio Y demás piadosos fines De nuestra Santa Madre Iglesia Amén Bendita y alabada Sea la Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo El Santísimo Sacramento Del altar Y la Purísima Concepción De María Santísima Amparo Refugio Y Señora Nuestra Concebida Sin mancha De pecado original En el primer instante De su ser natural Amén Señor Mío Jesucristo Que por el amor Que tienes a los hombres Estás de noche Y de día En este Sacramento Lleno de piedad Y de amor Esperando Llamando Y recibiendo A todos los que vienen A visitarte Creo que estás presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te adoro Desde el abismo De mi nada Y te doy gracias Por todas las mercedes Que me has hecho Especialmente Por haberme dado En este Sacramento Tu cuerpo Sangre Alma Y divinidad Por haberme dado Como abogada A tu Santísima Madre La Virgen María Y por haberme llamado A visitarte En este lugar santo Adoro Tu amantísimo corazón Y deseo Adorarle Por tres fines El primero En agradecimiento Por esta preciosa Dádiva El segundo Para desagraviarte De todas las injurias Que has recibido De tus enemigos En este Sacramento Y el tercero Porque deseo En esta visita Adorarte En todos los lugares De la tierra Donde estés Sacramentado Con menos culto Y más abandonado Jesús mío Pertenece Pecadores pecadores En fin Amado Salvador Mío Uno todos mis Afectos Y deseos Con los de tu Amorosísimo corazón Y así unidos Y así unidos los ofrezco A tu eterno Padre Y le pido en tu nombre En la parroquia Agradecer a la hermana Antonio Montes De nuestra señora De Guadalupe San Diego Por su Ofrenda Que me voy a permitir Dársela En un ratito A la hermana Moramay Ya está aquí Tu petición Hermana Antonia Montes Y fue un placer Saludarte Y a todos los hermanos De esta sección De nuestra señora De Guadalupe Aquí en San Diego Conocí al presidente Que estuvo unos Años atrás A la hermana Abanderada Que también nos hizo Favor de venir Varias veces Aquí a Tijuana Representando a la sección De nuestra señora De Guadalupe En San Diego También en días pasados Acompañamos a los hermanos De aquí De Chula Vista También cumplieron años Bien hermanos Pues fue un placer Estar con ustedes Compartir estos 77 años Y en unos momentos Regresamos con ustedes Gracias El movimiento De adoración nocturna Regresa después de la pausa Quédate con nosotros Y escucha a Jesús Que te habla Esta casa Con las puertas abiertas La iglesia católica Un hogar para todos La Santa Misa Es un sacrificio Sumo a Dios Todopoderoso Por medio de su Hijo Jesucristo Con un donativo Significativo Ofreceremos este sacrificio Por aquel hermano Amigo O conocido Que tú deseas Regrese a casa Llámanos al 608-3652 Esta casa Con las puertas abiertas La iglesia católica La iglesia católica Un hogar para todos Tu puedes ser distribuidor del folleto La palabra eucarística Antes Coinomía Lobos El cual contiene las lecturas De la misa diaria Y una reflexión escrita Por el padre Jeff Este folleto puede ser Una excelente ayuda Para tu oración diaria A la luz de la palabra Y al mismo tiempo Estarás apoyando a Coinomía Radio Para su sostenimiento Comunícate al 608-3652 Al celular 664-399-2170 Y entérate como Sea un distribuidor del folleto La palabra eucarística En tu parroquia En tu negocio O en tu comunidad Comunícate ahora Nosotros los llevamos Hasta tu domicilio Y ya sabes Que vas a hacer En tus vacaciones Pues ir a la playa ¿Y luego? Estar con los amigos Ajá Conseguirme un trabajo Oye, ¿y con tu vida? ¿Eh? Ven y sígueme No mires atrás Preseminario 2015 Haz lío Sé sacerdote Del 20 al 24 de julio Seminario menor de Tijuana Mayores informes Comuniquez al teléfono 684-2822 Facebook Seminario Tijuana Preseminario 2015 Haz lío Sé sacerdote Ven y sígueme Si yo mires atrás Que delante está el reino Mi reino de paz Ven y sígueme Si yo mires atrás Oración por los 50 años De vida sacerdotal De Monseñor Rafael Romo Muñoz Arzobispo de Tijuana Padre lleno de amor Te damos gracias Por la vida Y ministerio De Monseñor Rafael Romo Muñoz A quien has puesto Como pastor Y guía De esta iglesia Particular de Tijuana Gracias Gracias Padre Porque a través de él Multiplicas tus sacerdotes Nos alimentas con la palabra El cuerpo y la sangre De tu hijo Jesucristo Nos muestras el camino Que hemos de seguir Y tienes por nosotros Un especial cuidado Te pedimos que Este tiempo de gracia En sus 50 años De vida sacerdotal Siguiendo a tu hijo Como camino Verdad y vida Sea para él De abundantes frutos En la mies Que le has encomendado Bendice a esta arquidiócesis Con abundantes vocaciones Sacerdotales Que él continuamente te pide Ayúdalo Y sosténlo en su caminar Y haz muy fecundo Su apostolado Te lo pedimos Por intercesión De la Virgen de Loreto Patrona de Baja California Amén Colinonía Radio 800 AM Imagen Católica En Tijuana Adoremos en cada instante Y momento Al Santísimo Y Divinísimo Sacramento Ya estamos de regreso Gracias hermanos y hermanas Por continuar con nosotros Les vamos a proporcionar Una vez más El número de teléfono Y la página de internet El teléfono es 608-36-52 Por medio de internet www.tjcatolico.com Estamos esperando Sus peticiones Hermanos y hermanas Bien Continuamos Nuestro ritual En la página 233 Estamos en el Trisagio A la Santísima Trinidad Señor mío Jesucristo Que por el amor Que tienes a los hombres Estás de noche Y de día En este Sacramento Lleno de piedad Y de amor Esperando Llamando Y recibiendo A todos los que vienen A visitarte Creo que estás presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te adoro Desde el abismo De mi nada Y te doy gracias Por todas las mercedes Que me has hecho Especialmente Por haberme dado En este Sacramento Tu cuerpo Sangre Alma Y divinidad Por haberme dado Como abogada A tu Santísima Madre La Virgen María Y por haberme llamado A visitarte En este lugar Santo Te adoro Tu amantísimo Corazón Y deseo Adorarle Por tres fines El primero En agradecimiento Por esta preciosa Dádiva El segundo Para desagraviarte De todas las injurias Que has recibido De tus enemigos En este Sacramento Y el tercero Y el tercero Porque deseo En esta visita Adorarte En todos los lugares De la tierra Donde estés Sacramentado Con menos culto Y más abandonado Jesús mío Te amo Con todo el corazón Pésame De haber Tantas veces Ofendido En lo pasado A tu infinita bondad Propongo Ayudado Ayudado De tu gracia Enmendarme En lo venidero Y ahora Miserable Como soy Me consagro Todo a ti Te doy Y entrego Mi voluntad Mis afectos Mis deseos Y todo cuanto Me pertenece De hoy en adelante Haz Señor De mí Y mis cosas Todo lo que te agrade Lo que yo quiero Y te pido Es tu santo amor La perfecta obediencia A tu voluntad Y la perseverancia Final Te encomiendo Las almas Del purgatorio Especialmente Las más devotas Del Santísimo Sacramento Y de María Santísima Y te ruego También Por todos Los pobres Pecadores En fin Amado Salvador Mío Uno Todos Mis afectos Y deseos Con los De tu amorosísimo Corazón Y así Unidos Los ofrezco A tu eterno Padre Y le pido En tu nombre Por tu amor Que los acepte Y los mire Benignamente Amén Visita Al Santísimo Sacramento He aquí Como Jesús Nos cumple Aquella Su hermosísima Promesa En el Sacramento Del altar Donde con nosotros Se haya de noche Y de día Pudiera Señor mío Bastarte El estar En el Sacramento Solo de día Cuando tuvieras En tu presencia Adoradores Que te acompañasen Más ¿De qué te sirve Vayarte allí También por la noche En la cual Los hombres Cierran el templo Y se retiran A sus casas Dejándote Enteramente Solo Pero ya te entiendo El amor Te hizo Prisionero Nuestro El amor Apasionado Que nos tienes Te unió A este mundo De tal suerte Que ni de noche Ni de día Te consiente Apartarte De nosotros Ah Señor Ah Salvador Amabilísimo Solo esta firmeza De amor Debiera obligar A todos los hombres A acompañarte Siempre En el Santo Sagrario Hasta que por fuerza Los echasen De allí Y al ausentarse Deberían dejar Al pie del altar Su corazón Y todos sus afectos En obsequio Del Dios Humanado Que permanece Solo y oculto En el tabernáculo Para mirarnos Solícito Y remediar Nuestras necesidades Y cuyo corazón Y cuyo corazón Residiendo allí Para amarnos Espera el próximo día En que sus almas Amadas Vayan a visitarle Si Jesús ¿Quién puede acercarse Dentro de mí? Para que seas Que mi alma Que mi alma Te amo Te amo Te amo sobre todas Y deseo recibirte Ahora dentro De mi alma Ya que no te puedo Recibir sacramentalmente Ven a lo menos Espiritualmente A mi corazón Señor Y me uno Y me uno Y me uno todo a ti Ah Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Tú no te ausentes De mí Te suplico Oh Señor mío Jesucristo Que el ardiente Y dulce fuerza De tu amor Embargue toda mi alma A fin de que muera De amor por ti Así como tú te dignaste Morir de amor Por mí Amén Bien hermanos Pues nos llamó La hermana Mónica S. Núñez Porque me otorgan El derecho de pensión De quien fuese mi esposo Claro que si Hermana Mónica Tu petición Ya está aquí con nosotros Y igual Va a estar Ante los pies De Jesús sacramentado Y ojalá Vamos a hacer oración Porque te den Ese derecho Que te mereces Claro que si Hermana Mónica Gracias Nos llamó también El hermano José Luis Ibarra Pide por la salud De su hija Que padece Dolor de espaldas Y le impide Seguir Seguir correctamente Su actividad Física Gracias Gracias hermano José Luis Ibarra Claro que si Vamos a hacer oración Por tu hija También Claro que si También nos llamó El hermano Jorge Iván Saludos a hermano Hermosillo a todos Recuerden que Recuerden que todo lo que Le pidan al señor Va a estar a sus pies En unos momentos De aquí Terminando de este De esta transmisión Me voy a una parroquia A celebrar Pues a hacer mi turno De vela Para estar ante el santísimo También Bien hermano Pues también Vamos a continuar Con la semilla Eucarística Este Trae muchos Artículos Muy interesantes Todo enfocado A Al Papa Francisco Lo está pidiendo Por la Por toda la juventud Y vamos a continuar Porque a veces Nosotros los adoradores Nos llega la semilla Cada mes Con muy buenos artículos Y nos recuerda Las festividades De Durante el mes Pero a veces Lo que hacemos Nada más En nuestra vigilia Leemos la intención mensual Y nos olvidamos De la semilla Nos olvidamos De los artículos Muy interesantes Que Que trae En todos En todos los meses Que nos llega esta Esta revista La semilla Eucarística Bien hermano Pues voy a leer Otro poquito Que Dice así La respuesta Del Padre Al hombre Nos envía A su hijo El Padre En su bondad Infinita Responde A esta súplica Enviando A su hijo En Jesús Dios Dios asume Un rostro humano Con su encarnación Vida Muerte Y resurrección Nos redime Del pecado Y nos descubre Nuevos horizontes Impensable Hasta entonces Así En Cristo Queridos jóvenes Encontrarán El pleno cumplimiento De sus sueños De bondad Y felicidad Solo Él puede Satisfacer Sus expectativas Muchas veces Frustradas Por las falsas Promesas Mundanas Como dijo San Juan Pablo Segundo Él es la belleza Que tanto Les atrae Él es Quien les provoca Con esa sed De radicalidad Que no les permite Dejarse llevar Del conformismo Él es Quien les empuja A dejar Las máscaras Que falsean La vida Él es Quien les ilumina El corazón Las decisiones Más auténticas Que otros Querrían sofocar Es Jesús El que suscita En ustedes El deseo De hacer De su vida Algo Bienaventurados Los limpios De corazón Ahora Intentemos Profundizar En por qué Esta bienaventuranza Pasa A través De la pureza Del corazón Antes que nada Hay que comprender El significado Bíblico De la palabra Corazón Para la cultura Semita El corazón Es el centro De los sentimientos De los pensamientos Y de las intenciones De la persona Humana Si la Biblia Nos enseña Que Dios No mira Las apariencias Sino al corazón También Podríamos decir Que es desde nuestro corazón Desde donde podemos ver a Dios Esto es así Porque nuestro corazón Concentra Al ser humano En su totalidad Y unidad De cuerpo Y alma Su capacidad De amar Y ser amado En cuanto En cuanto a la definición De limpio La palabra griega Utilizada por el evangelista Mateo Es Kataros Que significa fundamentalmente Puro Libre de sustancias Contaminantes En el evangelio En el evangelio No comían No comían Sin haber hecho Las abluciones Y observaban Muchas tradiciones Sobre la limpieza De los objetos Jesús les dijo Categóricamente Nada que entre de afuera Puede hacer al hombre Impuro Lo que sale de dentro Es lo que hace impuro Al hombre Porque de dentro Del corazón Del hombre Salen los malos propósitos Las fornicaciones Robos Homicidios Adulterios Codicias Injusticias Fraudes Desenfreno Envidia Difamación Orgullo Frivolidad Por tanto ¿En qué consiste La felicidad Que sale de un corazón Puro? Por la lista Que hace Jesús De los males Que vuelven Al hombre Impuro Vemos que se trata Sobre todo De algo Que tiene que ver Con el campo De nuestras relaciones Cada uno Tiene que aprender A descubrir Lo que puede Contaminar Su corazón Formarse Una conciencia Recta Y sensible Capaz De discernir Lo que es La voluntad De Dios Lo bueno Lo que le agrada Lo perfecto Si hemos de estar Atentos Y cuidar Adecuadamente La creación Para que el aire El agua El agua Los alimentos No estén contaminados Mucho más Tenemos que cuidar La pureza De lo más precioso Que tenemos Nuestros corazones Y nuestras relaciones Esta ecología Esta ecología Humana Nos ayudará A respirar El aire puro Que proviene De las cosas Bellas Del amor Verdadero De la santidad Una vez Les pregunté ¿Dónde está Su tesoro? ¿En qué Descansa su corazón? Si nuestros corazones Pueden apegarse A tesoros Verdaderos O falsos En los que Pueden encontrar Auténtico reposo O adormecerse Haciéndose Perezosos E insensibles El bien Más precioso Que podemos Tener en la vida Es nuestra Relación Con Dios ¿Lo creen Así de verdad? ¿Son conscientes Del valor Inestimable Que tienen A los ojos De Dios? ¿Saben Que Que Ellos Valora Y los Ama Incondicionalmente? Cuando esta Convicción Desaparece El ser Humano Se convierte En un Enigma Incomprensible Porque Precisamente Lo que Da sentido A nuestra Vida Es Sabernos Amados Incondicionalmente Por Dios ¿Recuerdan El diálogo De Jesús Con el Joven Rico? El evangelista Marcos Dice que Jesús Lo miró Con cariño Y después Lo invitó A seguirle Para encontrar El verdadero Tesoro Les deseo Queridos Jóvenes Que esta Mirada De Cristo Llena De amor Les acompañe Durante Toda su Vida Durante La juventud Emerge La gran Riqueza Efectiva Que es El deseo Profundo De un Amor Verdadero Maravilloso Grande Cuanta Cuanta energía Hay en sus Corazones Hay en esta Capacidad De amar Y ser Amado No permitan Que este Valor Tan precioso Sea Falseado Destruido O Menoscavado Esto Sucede Cuando nuestras Relaciones Están Marcadas Por la Instrumentalización Del prójimo Para los Propios Fines Egoístas En ocasiones Como mero Objeto De placer El corazón Queda herido Y triste Tras esas Experiencias Negativas Se lo ruego No tengan Miedo Al amor Verdadero Aquel Que nos Enseña Jesús Y que San Pablo Describe Así El amor Es paciente Afable No tiene Envidia No presume Ni se Engríe No es Mal educado Ni egoísta No se Irrita No lleva Cuentas Del mal No se Alegra De al Mismo Tiempo Que les Invita A descubrir La belleza De la La vocación Humana Al amor Les pido Que se Rebelen Contra Esa Tendencia Tan Extendida De banalizar El amor Sobre todo Cuando se Intenta Reducirlo Solamente Al aspecto Sexual Privándolo Así De sus Características Esenciales De belleza Comunión Fidelidad Y Responsabilidad Queridos Pido que Vayan Que vayan Contra Corriente Si En esto Les pido Que se Rebelen Contra Esta Cultura De lo Provisional Que En el Fondo Cree Que Ustedes No son Capaces De asumir Responsabilidades Cree Que Ustedes No son Capaces De amar Verdaderamente Yo Tengo Confianza En Ustedes Jóvenes Y Pido Por Ustedes Atrévanse A ir Contra Corriente Y Atrévanse También A ser Felices Ustedes Jóvenes Son Expertos Exploradores Si Se Deciden A Descubrir El Rico Magisterio De la Iglesia En Este Campo Verán Que El Cristianismo No Consiste En Una Serie De Prohibiciones Que Apagan Sus Ansias De Felicidad Sino Que En Un Proyecto De Vida Capaz De Atraer Nuestros Corazones En El Corazón De Todo Hombre Y Mujer Resuena Continuamente La Invitación Del Señor Busquen Mi Rostro Al Mismo Tiempo Tenemos Que Confortar Confortarnos Siempre Con Nuestra Pobre Condición De Pecadores Es Lo Que Leemos Por Ejemplo En El Libro De Los Salmos Tiempo ¿Quién ¿Quién Puedes Subir Al Montes Del Señor ¿Quién Puede Estar En El Recinto Sacro El Hombre De Manos Inocentes Y Puro Corazón Pero No Tengamos Miedo Ni Nos Desanimemos En En la Biblia Y en La Historia De Cada Uno De Nosotros Vemos Que Dios Siempre Da El Primer Paso El Es Hablase En Su Nombre Se Asustó ¡Ay De Mí! Estoy Perdido Pues Soy Un Hombre De Labios Impuros Pero El Señor Lo Purificó Por Medio De Un Ángel Que Le Tocó La Boca Y Le Dijo Ha Desaparecido Tu Culpa Está Perdonado Tu Pecado En El Nuevo Testamento Cuando Jesús Llamó A Sus Primeros Disípulos En El Lago De Genesaret Y Realizó El Prodigio De La Pesca Milagrosa Simón Pedro Se Echó A Sus Pies Diciendo Apártate De Mí Señor Que Soy Un Pecador La Respuesta No Se Hizo Esperar No Temas Desde Ahora Serás Pescador De Hombres Y Cuando Uno De Los Disípulos De Jesús Le Preguntó Señor Muéstranos Al Padre Y Nos Basta El Maestro Respondió Que Me Ha Visto A Mí Quien Me Ha Visto A Mí Ha Visto Al Padre La La Invitación Del Señor A Encontrarse Con Él Se Dirige A Cada Uno De Ustedes En Cualquier Lugar O Situación En Que Se Encuentre Basta Tomar La Decisión De Dejarse Encontrar Por Él De Intentarlo Cada Día Sin Descanso No Hay Razón Para Que Alguien Piense Que Esta Invitación No Es Para Él Todos Somos Pecadores Necesitamos De Ser Purificados Por El Señor Pero Basta Un Pequeño Paso Hacia Jesús Para Descubrir Que Él Nos Espera Siempre Con Los Brazos Abiertos Sobre Todo En El Sacramento De La Reconciliación Ocasión Privilegiada Para Encontrar La Misericordia Divina Que Purifica Y Recrea Nuestros Corazones Bien Hermanos Pues Muy Interesante Y Vamos A Continuar Todavía Porque Vienen Muchos Artículos Que Nos Está Mandando El Papa Francisco Dirigida A Los Jóvenes Bien Hermanos Pues Vamos A A Nuestra Segunda Pausa De Esta Segunda Hora De Adoración Nocturna Estamos Esperando Sus Llamadas Y Sus Peticiones En Unos Momentos Regresamos Con Ustedes Gracias El Movimiento Adoración Nocturna Regresa Después De La Pausa Quédate Con Nosotros Y Escucha A Jesús Que Te Habla S S Finalidad De La Coinonía La Comunidad Tiene Como Finalidad Ayudar A Vivir Plenamente La Vocación Cristiana La Santidad Tanto En La Familia Como En Los Ambientes En Los Que Se Desenvuelven Sus Miembros Trabajo Escuela Etc Formar En Instruir A Los Miembros De La Asociación En La Doctrina De La Iglesia Católica En La Vida Espiritual En Las Relaciones Humanas Y Sociales En La Cultura El Arte Y El Servicio Es decir Buscar La Santidad Pidan Y Se Les Dará Busquen Y Encontrarán Llamen Y Se Les Abrirá Porque Todo El Que Pide Recibe Una Llamada Constante De Jesús A La Oración Únete A Nuestra Red De Oración Coinonía Ofreciendo Tus Oraciones Diarias A Favor De La Radio De La Arquidiócesis Gracias Por Tu Oración Santo 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 Nuestro Nuestro Poderoso Digno de alabar Jesucristo Rey del Universo En una dinámica de premiación Se elegirán al azar los números de los tres bonos Que serán agraciados con 5 mil dólares, 2 mil 500 dólares Y mil dólares Todavía tenemos unas semanas para que apartes tu bono El día que se determinará el agradecimiento Es el 19 de julio por la mañana En la Capilla del Espíritu Santo Adquiere el tuyo Y colabora con esta obra de evangelización Coinonía Radio La radio de la arquidiócesis La arquidiócesis en tu radio Muy queridos amigos de Coinonía Radio Quiero agradecerles de corazón La generosidad con que colaboran en los desayunos En favor de Coinonía Radio Es muy importante la colaboración de ustedes Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante De la difusión del evangelio a través de la radio Y esto naturalmente es un medio muy costoso Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen Su generosidad Porque es una ayuda muy importante Para poder continuar nosotros En Coinonía Radio Con esta difusión del evangelio Mil gracias Y que Dios les bendiga Coinonía Radio La radio sostenida por ti Adoremos en cada instante y momento Al santísimo y divinísimo sacramento Ya estamos de regreso Gracias hermanos y hermanas por continuar con nosotros Les comentaba hace un ratito que acompañamos a nuestros hermanos de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en San Diego También ahí encontramos a varios hermanos que vinieron de Los Ángeles Y pues ahí intercambiamos ideas, pláticas Y pues ellos nos sugirieron que les daría mucho gusto que los invitáramos a algunas vigilias aquí en Tijuana Les dimos a conocer algunas que tenemos próximas Inclusive una inauguración Y unos hermanos pues si se interesaron en acompañarnos en estas vigilias que vamos a llevar a cabo También tenemos la del día 15 de agosto Que va a ser nuestra vigilia de espigas En la parroquia Nuestra Señora de Rosario de Fátima en Rosarito Me comentaban varios hermanos y hermanas que pues que nunca han asistido a una vigilia de espigas Y pues a grandes rasgos les platicamos lo que era Y se interesaron mucho Y iban a ser el propósito de acompañarnos también También les comentamos de la vigilia solemne de que se va a llevar a cabo el 18 de julio Aquí en la parroquia Santiago Apóstol Y también pues me dieron una invitación estos hermanos de la parroquia Santa Clara Que está aquí en Santa Clarita, California Ellos van a celebrar su vigilia solemne el día 11, el próximo sábado Van a cumplir 4 años, su cuarto aniversario Y pues fue un placer pues conocerlos Aunque somos hermanos en Cristo Pero pues por medio de adoración nocturna Intercambiamos ideas Y pues también pues nos gustaría Les dijimos que también nos gustaría Pues acompañarlos en alguna ocasión A sus vigilias Pues allá hasta Los Ángeles Y también los hermanos de aquí de Santa Clarita, California Pues la pasamos muy a gusto con estos hermanos Y como yo les comentaba Pues para Dios no hay fronteras Dios es el mismo Aquí en Europa, donde sea, donde haya adoración nocturna Siempre adoramos a Jesús sacramentado en un mismo idioma El camino hacia Él Y este, pues estuvieron muy emocionados Y contentos Y a la vez nosotros también Por compartir con ellos sus experiencias Como adoradores Como les comentaba hace unos momentos La parroquia de aquí de San Diego Cumplió 77 años Unos años más Que pues que aquí nosotros Nuestra primera sección fue aquí en Catedral del Centro Pero para que veamos que estos hermanos Pues son latinos Son mexicanos Y siempre han llevado Platicaba con uno de ellos Que inició desde Tarsicio Y una hermana también Que inició también como Inesita Y pues a grandes rasgos Un poco de sus experiencias Lo que han vivido desde pequeños Como Tarsicio y como Inesitas Muy interesante Y este, también hubo imposición de distintivos Varios hermanos recibieron Pues ya su distintivo Su compromiso Como ellos saben perfectamente Que pues el compromiso No es con el Con la amistad que lo invitó A la adoración Con el párroco Con el compadre Con ellos no es El compromiso Lo hicieron con el Señor Y como yo les comentaba A unos de ellos Que pues el compromiso Pues es para toda la vida Servirle al Señor Estar a la disposición de Él Y ellos con gran gozo Con gran alegría Recibieron su distintivo Y gracias a Dios Pues también El hermano Héctor Y yo participamos En su vigilia con ellos Y como les digo Todo es igual Todos tenemos el mismo ritual Los mismos estatutos La misma semilla eucarística Todo es igual Para Dios No hay fronteras Por eso hermano Pues también Y primero Dios Les prometimos Que si vamos a A acompañarlos En alguna ocasión Hasta los ángeles Si Dios nos presta la vida Bien hermanos y hermanas Pues vamos a continuar Con nuestra semilla eucarística En la página 13 Dice Encontrarse con Jesús En la oración Si queridos jóvenes El Señor quiere encontrarse Con nosotros Quiere dejarnos Ver su rostro También Santa Teresa de Ávila Que nació Hace ahora precisamente 500 años en España Desde pequeña Decía a sus padres Quiero ver a Dios Después descubrió El camino de la oración Que describió Como tratar de amistad Estando muchas veces Tratando a solas Con quien sabemos Nos ama Por eso les pregunto ¿Rezan? ¿Saben que pueden hablar Con Jesús Con el Padre Con el Espíritu Santo Como se habla Con un amigo? Y no un amigo cualquiera Sino el mejor amigo El amigo de más confianza Prueben a hacerlo Con sencillez Descubrirán Lo que un campesino De Ars decía A su santo cura Cuando estoy rezando Ante el Sagrario Yo le miro Y él me mira También les invito A encontrarse Con el Señor Leyendo frecuentemente La Sagrada Escritura Si no están Acostumbrados todavía Comiencen por los evangelios Lean cada día Un pasaje Descubran Que se puede ver a Dios También en el rostro De los hermanos Especialmente De los más olvidados Los pobres Los hambrientos Los sedientos Los extranjeros Los encarcelados Han tenido alguna experiencia Queridos jóvenes Para entrar En la lógica Del reino de Dios Es necesario Reconocerse pobre Con los pobres Y haciendo un énfasis Aquí en esto Que acabo de leer Hermanos Cuando íbamos ya Para Pues para cruzar Este Pasamos ahí Por la Por la central camionera Y la verdad Da mucha tristeza Ver a tanto hermano Indigente Había una cola Larguísima Haciendo fila Y cada uno Tenía su plato Haciendo fila Para que les dieran Alimento Ahí este Junto a la central Camionera No recuerdo por el momento Como se llama El lugar Pero la verdad Hermanos Da tristeza Tanta gente Que pues todavía Fuerte Con Para trabajar Y estar en esas condiciones Da tristeza La verdad Y ahorita me Me acordé Porque aquí dice Que especialmente De los más olvidados Los pobres Los hambrientos Los sedientos Los extranjeros Y pues me recordé Hace rato Este Pues cuando pasábamos Por ahí Dio tristeza Ver A esos hermanos Que estaban esperando Que les regalaran Un taco Para comer Bueno Dios los bendiga A todos estos hermanos Que sufren Pero Dios nunca los olvida Un corazón puro Es necesariamente También Un corazón Despojado Que sabe Abajarse Y compartir La vida Con los más Necesitados El encuentro Con Dios En la oración Mediante La lectura De la Biblia Y en la vida Fraterna Les ayudará A conocer Mejor al Señor Y a ustedes Mismos Como les sucedió A los discípulos De Emmaús La voz De Jesús Hará Arder su corazón Y les abrirá Los ojos Para reconocer Su presencia En la historia Personal De cada uno De ustedes Descubriendo así El proyecto De amor Que tiene Para sus vidas Algunos De ustedes Sienten O sentirán La llamada Del Señor Al matrimonio A formar Una familia Hoy muchos Piensan Que esta vocación Está pasada De moda Pero no es verdad Precisamente Por eso Toda la comunidad Eclesial Está viviendo Un periodo Especial De reflexión Sobre la vocación Y la misión De la familia En la iglesia Y en el mundo Contemporáneo Además Les invito La llamada A la vida Consagrada Y al sacerdocio Que maravilla Ver jóvenes Que abrazan La vocación De entregarse Plenamente A Cristo Y al servicio De su iglesia Háganse la pregunta Con corazón Limpio Y no tengan Miedo A lo que Dios Les pida A partir De su sí A la llamada Del Señor Se convertirán En nuevas semillas De esperanza En la iglesia Y en la sociedad No lo olviden Aquí recuerdo También Con los hermanos Que les comentaba Que recibieron Su distintivo Fue un Sí Al Señor Ellos lo sintieron Así Estuvieron Seis meses En proceso En sus vigilias Y A hoy Precisamente En este Setenta y cita Aniversario Le dijeron Al Señor Que sí Querían Ser soldados De él Y querían Ser adoradores En espíritu Y en verdad Bien Continuamos La voluntad De Dios Es nuestra felicidad Bienaventurados Los limpios De corazón Porque ellos Verán a Dios Queridos jóvenes Como ven Esta bienaventuranza Toca muy de cerca Su vida Y es una garantía De su felicidad Por eso Se los repito Una vez más Atrévanse A ser felices Con la jornada mundial De la juventud De este año Comienza La última etapa Del camino De preparación De la próxima Gran cita mundial De los jóvenes En Cracovia En 2016 Se cumplen Ahora Treinta años Desde que San Juan San Juan Pablo Segundo Instituyó En la iglesia Las jornadas Mundiales De la juventud Esta peregrinación Juvenil A través De los continentes Bajo la guía Del sucesor De Pedro Ha sido Verdaderamente Una iniciativa Providencial Y profética Demos gracias Al Señor Por los abundantes Frutos Que ha dado En la vida De muchos jóvenes En todo el mundo Cuantos descubrimientos Importantes Sobre todo El de Cristo Camino Verdad Y vida Y de la iglesia Como una familia Grande Y acogedora Cuantos cambios De vida Cuantas decisiones Vocacionales Han tenido lugar En estos encuentros Que el Santo Pontífice Patrono de la juventud Mexicana Interceda por nuestra Peregrinación A su querida Cracovia Y que la mirada Maternal De la bienaventurada Virgen María La llena de gracia Toda belleza Y toda pureza Nos acompañe En este camino Hermanos y hermanas Ineses y Tarcicios Les presento Una meditación Del Papa Francisco Sobre lo importante Que son las relaciones Entre los hermanos Y las hermanas Queridos hermanos Hermanos y hermanas El vínculo fraterno Tiene un sitio especial En la historia Del pueblo de Dios Que recibe su revelación En la vivacidad De la experiencia humana El salmista canta La belleza De la relación fraterna Ved que dulzura Que delicia Convivir Los hermanos unidos Y esto Es verdad La fraternidad Es hermosa Jesucristo llegó Llevó a su plenitud Incluso Esta experiencia Humana De ser Hermanos Y hermanas Asumiéndola En el amor Trinitario Y potenciándola De tal modo Que vaya mucho más allá De los vínculos Del parentesco Y pueda superar Todo muro De extrañeza Sabemos Que cuando La relación fraterna Se daña Cuando se arruina La relación Entre hermanos Se abre el camino Hacia Hacia experiencias Dolorosas De conflicto De traición De odio El relato bíblico De Caín Y Abel Constituye El ejemplo De este resultado Negativo Después del asesinato De Abel Dios pregunta A Caín ¿Dónde está Abel Tu hermano? Es una pregunta Que el Señor Sigue repitiendo En cada generación Y lamentablemente En cada generación No cesa De repetirse También La dramática Respuesta De Caín No sé ¿Soy yo El guardián De mi hermano? La ruptura Del vínculo Entre hermanos Es algo feo Y malo Para la humanidad Incluso En la familia ¿Cuántos hermanos Nos riñen Por pequeñas cosas O por una herencia Y luego no se hablan más No se saludan más? Esto es feo La fraternidad Es algo grande Cuando se piensa Que todos los hermanos Vivieron en el seno De la misma mamá Durante nueve meses Vienen de la carne De la mamá Y no se puede romper La hermandad Pensemos un poco Todos conocemos Familias Que tienen hermanos Divididos Que han reñido Pidamos al Señor Por estas familias Tal vez En nuestra familia Hay algunos casos Para que les ayude A reunir A los hermanos A reconstituir La familia La fraternidad No se debe romper Y cuando se rompe Sucede lo que pasó Con Caín y Abel Cuando el Señor Pregunta a Caín ¿Dónde estaba Su hermano? Él responde Pero yo no sé A mí no me importa Mi hermano Esto es feo Es algo muy Muy doloroso De escuchar En nuestras oraciones Siempre rezamos Por los hermanos Que se han distanciado El vínculo De la fraternidad Que se forma En la familia Entre los hijos Si se da En un clima De educación Abierto A los demás Es la gran escuela De libertad Y de paz En la familia Entre hermanos Se aprende La convivencia Humana Como se debe Convivir En sociedad Tal vez No siempre Somos conscientes De ello Pero es precisamente La familia La que introduce La fraternidad En el mundo A partir De esa Primera experiencia De fraternidad Nutrida Por los afectos Y por la educación Familiar El estilo De la fraternidad Se irradia Como una promesa Sobre toda La sociedad Y sobre Las relaciones Entre los pueblos La bendición Que Dios En Jesucristo Derrama Sobre este Vínculo De fraternidad Lo dilata De un modo Inimaginable Haciéndolo Capaz De ir más allá De toda Diferencia De nación De lengua De cultura E incluso De religión Pensad Lo que llega A ser La relación Entre los hombres Incluso Siendo muy Distintos Entre ellos Cuando pueden Decir de otro Este es Precisamente Como un hermano Esta es Precisamente Como una hermana Para mí Esto es Hermoso La historia Por lo demás Ha mostrado Suficientemente Que incluso La libertad Y la igualdad Sin la fraternidad Pueden llenarse De individualismo Y de conformismo Incluso De interés Personal La fraternidad En la familia Resplandece De modo especial Cuando vemos El cuidado La paciencia El afecto Con los cuales Se rodea Al hermanito O a la hermanita Más débiles Enfermos O con discapacidad Los hermanos Y hermanas Que hacen esto Con muchísimos En todo el mundo Y tal vez No apreciamos Lo suficiente Su generosidad Y cuando los hermanos Son muchos En la familia Hoy he saludado Hoy he saludado A una familia Que tiene nueve hijos El más grande O la más grande Ayuda al papá A la mamá A cuidar A los más pequeños Y es hermoso Y es hermoso Este trabajo De ayuda Entre los hermanos Tener un hermano Una hermana Que te quiere Es una experiencia Fuerte Impagable Insustituible Lo mismo Sucede En la fraternidad Cristiana Los más pequeños Los más débiles Los más pobres Deben estremecernos Tienen derecho De llenarnos El alma Y el corazón Si Ellos son nuestros hermanos Y como tales Tenemos que amarlos Y tratarlos Cuando esto se da Cuando los pobres Son como de casa Nuestra fraternidad Cristiana misma Cobra Un nuevo día Una nueva vida Los cristianos En efecto Van al encuentro De los pobres Y de los débiles Para no Obedecer A un programa Ideológico Sino porque La palabra Y el ejemplo Del Señor Nos dicen Que todos Somos hermanos Este es El principio Del amor De Dios Y de toda Justicia Entre los hombres Os sugiero Una cosa Antes de acabar Me faltan Pocas líneas En silencio Cada uno De nosotros Pensemos En nuestros hermanos En nuestras hermanas Y en silencio Y en silencio Desde el corazón Recemos por ellos Un instante De silencio Así pues Con esta oración Los hemos traído A todos Hermanos y hermanas Con el pensamiento Con el corazón Aquí a la plaza Para recibir La bendición Hoy más que nunca Es necesario Volver a poner La fraternidad En el centro De nuestra sociedad Tecnocrática Y burocrática Entonces También la libertad Y la igualdad Tomarán su justa Entonación Por ello No privemos A nuestras familias Con demasiada Ligereza Por Por sentimiento Quiere a las Inesitas Dice Queridos adoradores En este mes En que la adoración Nocturna mexicana Dedica Y otorga Su reconocimiento A sus pequeños Integrantes Que por no ser Pequeños de edad Son los menos Importantes Sino todo lo contrario Pues Jesús Nos enseña Que el que quiera Entrar en el reino De los cielos Debe ser Como los niños También nos dice Que para llegar A ser verdaderos Hijos del Padre Tenemos que ser Adoradores En espíritu Y verdad Por eso La gran bendición Para los que fueron La familia De las Inesitas Y Tarcicios Pues llevan a cabo Las dos cosas A la vez Ser niños Y adorar En espíritu Y verdad Muchas felicidades Por seguir firmes En esta Gracia Que Dios Les encomendó Un año más Danos gracias A Santa Damos gracias A Santa Inés Que cobija Y guía A nuestras Queridas Inesitas Bien hermanos Hermanos y hermanas Pues Se nos termina El tiempo Agradecemos Su petición A la hermana Mónica De Núñez A la hermana Leti Rojas Al hermano Jorge Iván Jaimes Orozco Al hermano José Luis Ibarra A la hermana Alma De las Palmas Yo creo De vivir En las Palmas Pero la hermana Alma Este La señora Elba De la colonia Alemán Y el hermano Carlos Flores Claro que si hermanos Pues muchas gracias Por sus peticiones Dios los siga Bendiciendo Y ya saben que Estas intenciones Me las llevo Ahorita voy a pasar A la sección De Santa Cruz Del Apostolado Que están Llevando a cabo Su vigilia Y van a estar Ante el Señor Esas peticiones Que ustedes hicieron Muchas gracias Y Dios los bendiga Buenos días Por hoy nuestro programa termina Pero no nuestro compromiso De acompañar a Jesús En la Eucaristía Un momento cada día Haz la prueba Y verás Que bueno es el Señor Hasta nuestra siguiente emisión El que come mi carne Y bebe de mi sangre Permanece en mí Y yo he... Coimonia Radio Levantando la voz para evangelizar Levantando la voz para evangelizar